En el pasado los gladiadores ocupaban el coliseo romano, después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas, ahora los modernos guerreros defienden su honor, arriba de un ring. Esto es Bajo las capuchas, con el testigo. Señores, muy buenas noches, pues como saben, ustedes saben, tenemos hoy un programa especial, un programa de plata para cerrar la celebración de febrero de todo el aniversario que me hemos tenido acerca de santo, el enmascarado de plata. Y bueno, no quiero tener más preámbulos, ahorita presento a mis compañeros que estamos con todo el equipo completo. Quiero presentarles a un señor que no solamente es el continuador de la leyenda de plata, sino que de hecho es el que sigue con la tradición que nació en 1942, cuando se presentó por una vez el santo en la arena coliseo. Estoy hablando de alguien que aparte de que ha sabido hacerlo sí el personaje, que ha hecho maravillas con lo que el santo dejó, el legado importantísimo de plata y de la máscara de satín gris que en su momento comenzó a utilizar él, pues ha llevado una carrera muy digna. Yo creo que es uno de los luchadores, de los juniors, que ha sabido manejar y respetar lo que era todo, todo es el linaje que se está forjando en este momento precisamente. Estamos hablando del santo que nació en 1942 y que todavía en el año 2009 sigue presente. Y no solamente eso, él ha sabido hacer grandes cosas, también es un gran empresario, ha llegado a ser incluso hasta modelo para revistas. Y bueno, yo me siento un poco cohibido porque también el señor es todo un maestro con respecto a lo que se trata de la comunicación. Señores, ni más ni menos que con nosotros esta noche, el hijo del santo. Muchas gracias, gracias. Buenas noches, testigo. Pues buenas noches también a tus compañeros que ahorita los vas a presentar. Y un gran gusto estar ante ustedes, ante estos micrófonos, para llegar a todo este público que tengo entendido llegas y llegan a muchas partes del mundo. Así es. Y pues dispuesto a platicar y a conversar con ustedes de lo que ustedes gustan. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente tenemos aquí a mi derecha al querido Ánima de Coyoacán. Muy, muy, muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Y ahora sí, una noche de gala, una noche de lujo, para redondear todos estos especiales que hemos brindado al santo, ¿no? Así es. Y por el otro lado, el padre de más de cincuenta, el Ánima de Coyoacán, no es, ¿eh? Ese no es. No es cierto, el querido tío Sombra. Así es, amigos. Espero que disfruten mucho este programa especial, que lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Ahí al fondo, en la chat diabólica, en los controles, como siempre, el que nada más hace que, pues no sé, que llegue un silbidito para cortarnos las cabezas cuando nos cortamos mal. Y bueno, pues ya estamos aquí, este, de comienzo. Evidentemente estamos hablando de un programa especial, no acostumbramos a hacer esto, pero, pues, con la valía que tiene la máscara de plata, que yo puedo asegurarles que en México es el único lugar del mundo en donde la plata vale más que el oro, ¿sí? Y aquí está la representación precisamente, pues tenemos a el Hijo del Santo, que, bueno, yo alguna vez lo platiqué con él, que su mismo padre lo dijo en algún momento. La verdad es que, para mí, por los alcances, por los logros que ha tenido, por los años de carrera, ya debería de ser nombrado como el Santo, porque el Señor, el Santo, el primero, fue quien lo decidió de alguna forma así. Bueno, él ha decidido defender su personaje como el Hijo del Santo, pero para mí va a seguir siendo el Santo. Y, este, bueno, Santo, fíjate que, yo sé que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión cuando yo te entrevisté, pero, sin embargo, hay mucha gente fuera de nuestras fronteras que desconoce esto. Entonces, te voy a hacer una pregunta que alguna vez te formulé. ¿Qué era el Hijo del Santo antes de siquiera saber quién era su padre? ¿Qué era el Hijo del Santo antes de saber quién era mi padre? Así es. Uy, pues, un bebé, yo creo. Un bebé que nació en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, un 17 de febrero. El año no lo digo porque el Santo no tiene edad. Y crecí en una colonia muy bonita, una colonia privadita, que es la Colonia Country Club de Churubusco, muy cerca de aquí. Así es, sí. ¿Por qué ahí? Sí, porque ahí estaban los estudios Churubusco, donde el Santo pasaba muchas horas de su tiempo. Ahí, en esa casa, pues, crecí. Y antes de saber que era el Santo, pues, era un niño que salía a la calle cuando se podía salir a la calle a jugar. Claro. Sin ningún peligro. Y fíjate que es increíble que me pueda acordar, debí haber tenido en ese tiempo tres años o cuatro años, pero me acuerdo muy bien que mi padre llegaba muchas veces en la noche. Sí. Y me tomaba en sus brazos y me arrullaba y me cantaba canciones de cuna. Y mi cuna, precisamente, estaba en la habitación de mis padres. Sí. Y esos son los recuerdos más lejanos que tengo. Y en esa casa me tomaron fotografías con el Santo. Mi primera fotografía fue una llave de a caballo que le estoy aplicando al Santo. Y hay otra foto donde estábamos jugando con un tren. Esto yo no lo recuerdo, ni recuerdo, pues, que mi padre en ese momento fuera el Santo, pero al ver las fotografías, bueno, pues, sé que desde esa edad ya tenía contacto con el Santo. Claro, así es. Sin tener conciencia, ¿no? Sí, así es. Y, pues, en esta casa viví mis primeros cinco años de vida. No, pues, de hecho, yo recuerdo las fotografías. Tendrías como tres, cuatro años. Sí, estaba pequeñito, muy pequeñito. Muy pequeñito, estábamos hablando de la, de la colonia Contra el Club muy conocida. Este, pues, precisamente, el ánima de Coyoacán vivió por ahí en algún momento. Sí, de hecho, yo viví en ciclista cincuenta y cuatro. No me digas. Sí, y una, una de mis tías vivía en Béisbol Cintotrés. Yo tengo una anécdota de usted que, pues, raramente se me va a olvidar, ¿no? ¿De mí o de mis hermanos? Sí, no, 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 de usted, de usted, porque, este... No me digas que cuando me quede colgado de un post. No. Ah, a ver, esa está buena. J, no, en aquel entonces operaron a mi primo de una, de una, cuando están los testículos no bajan. Sí. Lo operaron. Y lo fue a ver. Sí, lo fue a ver. Usted todavía no era el santo y, pues, creo que todo lo hizo clandestino para que pudiera darle la alegría en ese tiempo a mi primo. Él vivía en la esquina de la calle. Así es, así es, ahí nosotros vivimos. No, pero yo, yo creo que ya era el hijo del santo porque, yo creo que ya luchaba, ¿no? ¿Qué año fue eso? Híjole, no, no, no recuerdo, pero sí fue bastante, y inclusive yo me acuerdo que... Unos 20 años. Pues, yo creo que más porque, yo digo, bueno, palabras así, no, no me acuerdo tal cual, pero sí me acuerdo que usted dijo que no se entere, mi papá, de lo que estoy haciendo porque vine, vine a escondidas, así es. Y en ese, y en ese tiempo, sí, le regaló una máscara, unos pósters y... Bueno, pues, ahí pasamos un reto agradable hace, hace bastante tiempo. Qué barbaridad. Ahí, enfrentito del parque. Así es, sí, 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 yo vivía enfrente del parque. Yo me acuerdo bien de esa vez. Sí, ya ve. Porque una de mis hermanas conocía, pues, alguna prima tuya o... A mi tía. A la que vivía, así es. Y me dijeron que estaba enfermo el niño, ¿no? Sí, así es. Y que se lo podía ir a ver. Así es. Fíjate nada más. No, pues, imagínate todo. O sea, que nos venimos a encontrar mucho tiempo después. Pues, bueno, ya habíamos tenido oportunidad de entrevistarlo para diferentes entrevistas. Pero fíjate, mira de qué te vienes enterando. Sí, ahorita que mencionaba la Country Club, me acordé. Sí, claro. Y, bueno, y siempre ya hemos mencionado el tema. Todo lo del poste lo dejamos pasar ya. Sí, ese no lo... No, ese ya mejor no lo platicamos. Oye, esto se va a quedar como misterio. Oye, ¿qué le pasó al niño? Fíjate qué curioso. ¿Qué le pasó a tu...? Sí, lo operaron de... Uno de los testículos no había bajado, lo operaron. Entonces lo bajaron, le bajaron el testículo y no podía moverse. Él estaba muy inquieto y pues no salía a la calle porque siempre salía a jugar con nosotros. Y ese día, pues, dijo, te vamos a traer una sorpresa. Y una sorpresa que nunca creímos, pues. Ajá. Y fue bastante grande, ¿no? Muy bien. Imagínate, hace tantos años. Sí, ahorita él ya vive en San Luis Potosí. Todavía se sigue acordando de la anécdota. Nos seguimos viendo y nos seguimos platicando la misma anécdota. Yo creo que debe de guardar esa máscara y el póster como oro bolido. Pues sí, hubo varios intentos de robo de esa máscara. No sé de parte de Ken, pero sí, sí, este... No podía ser. Sí, sí hubo varios intentos de robo. No podía ser de otra manera. ¿Cuántos años viviste ahí en la colonia Contriclú, Santo? Cinco, cinco años. Cinco años porque cuando iba a cumplir seis ya estábamos en la casa de Tullehualco. Sí. Y entré allá a la primaria. Entonces entré de seis años a primaria y a los cinco años todavía estaba en la Contriclú. ¿Cuál fue el cambio que encontraste cuando llegaste a Tullehualco? No, pues es un cambio totalmente radical. Claro. Porque como lo menciono en la colonia, la colonia Contriclú para el público que nos escucha, pues es una colonia como una colonia normal, podría yo decir. Sí. Donde, pues hay casas, hay vecinos, las calles son pavimentadas. Entonces en ese tiempo, te estoy hablando, pues de hace, híjole, pues hace más de cuarenta años. Entonces, este, los niños podíamos salir a la calle sin ningún peligro. Y yo recuerdo muy bien que sobre la banqueta, sobre la banqueta de, todos los niños sacábamos nuestros triciclos. Sí. Bicicletas, carritos de pedales, patines. Y hacíamos un grupo de veinte, veinticinco niños, y hacíamos una, le llamábamos caravana, vámonos de caravana. Claro. Y era darle la vuelta a la manzana, fíjate, nada más, o sea, en lo que te divertías, ¿no? Y jugábamos fútbol en la calle. Las famosas guerritas de tierra de lodo, de ahí de Pismo, del mismo parque, ¿no? Ahí en el parque, en Apagoda, que era un parque muy bonito. Y, ¿cuál fue el cambio? Pues que de repente me voy a Tullegualco. Lo que pasa es que en esta colonia, era un secreto a voces ya que el santo vivía en Béisbol 76. Claro. Sus vecinos, bueno, ya lo conocían, los vecinos de enfrente, los de un lado, los del otro lado. Por eso él no le incomodaba mucho, pero ya los vecinos de otras calles ya sabían. Y entonces, pues, él casi, casi salió ahí huyendo, ¿no? Porque ya era un secreto a voces. Entonces, nos vamos a esta casa de Tullegualco. Y Tullegualco, en ese tiempo, era un lugar, pues, lejano al Distrito Federal, a lo que era la... ¿Zona urbana? La zona urbana. Ok, sí. Era campo. Ajá. Entonces, imagínate, de una colonia donde yo salía a la calle a jugar con mis amigos y jugábamos fútbol, me voy a una casa donde te asomas a la puerta y... No hay nada. No hay nada, más que una carretera donde pasan los autos a 100 kilómetros por hora. Y no me dejaban salir solito porque, pues, era muy fácil que te atropellaran. O sea, me asomaba de un lado y había puras milpas, me asomaba del otro y más milpas y más milpas y enfrente había una hacienda, un casco de una ex hacienda que era un establo. Ajá. Entonces, mi único lugar de juego era dentro de mi casa. Claro. De alguna manera, como una jaulita de oro, ¿me entiendes? Sí. Porque no podía salir. Claro. Y fue un cambio mucho, muy brusco, pero creo que fue un cambio a mí en lo personal que me benefició porque me hice un niño muy independiente y muy, pues, bueno, muy independiente. ¿Estás sano, no? Y dejé, sí, claro, y dejé, tuve que hacer cosas, ¿no? Por mí mismo, porque, bueno, pues, no era lo mismo que mis hermanos fueran a la escuela a cinco minutos de distancia o diez minutos a que de Tulliagualco tuvieran que ir hasta México y se tardaban una hora en ir a la escuela, o sea, era ir a la carretera. Entonces, fue un cambio muy fuerte, pero fue, al adaptarme fue ya bonito, ¿no? Fue algo que no tenía amigos, por ejemplo. No tenía amigos porque no había vecinos. ¿No había con quién? No, pues, no había casas, no había nadie. Claro. Entonces, como a doscientos metros de mi casa, había la casa, una casa muy bonita de una norteamericana, de una viejita, que vivía seis meses en México y seis meses en Los Ángeles, y los seis meses que ella no vivía la rentaba a gente norteamericana. Entonces, llegó una familia y un niño ahí, que se llamaba Osana, que tenía mi edad, pues, mi mamá tenía que ir a hablar por teléfono a esa casa porque no había ni teléfono. Entonces, mi mamá les alquilaba el teléfono, no sé, costaba un peso la llamada, qué sé yo. Claro. Y ella vio a este niño y, bueno, pues, le dijo que si quería ser mi amigo. Imagínate cómo, pues, la necesidad de tener con quién jugar. Con tanto, con alguien. Claro. Y fue mi primer amigo ahí, Osana, era un chavito gringo, y, pues, nos divertíamos mucho, ¿no? Pero fue, híjole, sí, fue un cambio muy fuerte. Cómo no, completamente. Este, tú sabes por qué cuestión, bueno, evidentemente para alejarse de la gente que lo conocía, pero el hecho de buscar un lugar de alguna forma que resulta algo inóspito, pues, no sé, qué fue lo que pasó por la cabeza del santo para llegar a la casa de Tucho Hualco. Bueno, esta casa era de unos productores de cine. Sí. No estoy seguro si era el señor Alatriste o eran, no me acuerdo, digo, lo tengo aquí, pero no me acuerdo exactamente quiénes eran. La cuestión es que eran casi dos mil metros de terreno y era una, pues, una oportunidad para mi papá comprar a muy buen precio ese terreno, ¿no?, ese lugar, y lo compró. Claro. Inicialmente él empezó a hacer una granja en ese lugar porque había gallineros y la casa no era como, fue al final, sino era una casa más pequeña, mandó a hacer una alberca y esa casa se usaba los fines de semana para ir a, pues, a solearnos y a, ya sabes, ¿no?, a salir de la carne asadita y todo esto. Claro, sí. Era como una casa de campo. Ah, sí. Exactamente. Y con el tiempo, pues, la casa de béisbol fue insuficiente porque éramos diez, imagínate, éramos diez hermanos, mis papás, entonces la casa ya era pequeñita. Claro. Más esto que ya todos sabían que era el santo, entonces él decide irse a Tullegualco. Ya era necesario. Hace una casa muy grande y decide cambiarse ahí y, pues, no creas que todos se fueron. Yo estaba muy chiquito, pero, pero no, no fue una gran noticia para mis hermanos. Pues, no. Sí, fue, fue, fue muy difícil. Claro, claro, cómo no. Nos aislamos totalmente de, pues, de la civilización, pero mi papá, pues, estaba contento y, y de alguna manera, bueno, pues, en ese, digo, pues, eran los que mandaban, los papás, ¿no?, y había que obedecer. Así es, yo me acuerdo de la casa, yo la, yo la conocí, si te acuerdas que estuve por allá contigo. Sí, claro. Era una casa, este, muy bonita, era hermosa, tenía un gran espacio para estacionamiento, creo que cabían fácil veinte coches. Quince, quince autos. Quince autos, de un lado, me acuerdo que estaba, digamos, lo que era la parte de la casa, con su sala, corredor, todo muy bonito, y, este, estaba un lugar, que ahorita nos va a describir el Hijo del Santo, que era como el mausoleo del Santo. Yo me acuerdo que antes de conocer la casa, yo llegué a ver ese lugar en un programa que, si no mal recuerdas, hizo Paco Malgesto ahí con tu papá, ¿sí?, que era, este, un especial precisamente del Santo, y cuando yo entré a ese lugar, lo que más me impresionó fue un cuadro grandísimo, donde estaba la cara del Santo dibujada, y la máscara del Santo toda llena de lentejuela. Este, platícanos de ese lugar, ¿qué era lo que traía?, ¿cómo fue que tú lo conociste?, ¿en qué momento pudiste entrar? Bueno, este lugar era, mi papá le llamaba el despacho. Sí. Era un lugar privado, donde no entraba nadie más que él, y podías entrar con él, pero él siempre lo tenía bajo llave. Siempre acompañado. Sí, sí, porque era su despacho, era su lugar donde tenía sus trofeos, donde tenía, pues, todas sus cosas, sus máscaras, sus equipos de lucha. Las anticuevas. Las anticuevas, pues sí, era su refugio. Claro. Y en este lugar, inicialmente este lugar estaba arriba, en el segundo piso. Sí. Al final. Claro. Al final de todas las habitaciones. Y, bueno, ahí, pues, no entraba nadie, como menciono, entonces era un lugar así, muy tenebroso, porque, pues, tenía hasta telarañas por ahí, porque no dejaba que entrara nadie a limpiar, y mi mamá se enojaba, le decía, este, bueno, ya saben el nombre del santo, le decía, este, Rodo, deja que entre la muchacha, no, 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 aquí no entra nadie, mi hijita, yo limpio, y medio limpiaba, pero, no, era su guarida, ¿no? Su refugio. Y era un lugar, pues, muy lleno de magia, lleno de, entrabas ahí, era otro mundo, ¿no? Así es. Te transportabas, pues, a otro. Era como abrir el clóset de la abuelita, ¿no? Ver todas las cosas y maravillarse. No, era maravilloso, de verdad. Y mi padre era un hombre, fíjate que, bueno, él era del signo Libra, no sé si todos los Libras sean igual, pero, bueno, mi esposa es Libra, y es muy parecida a mi papá. Porque tienen la costumbre de, de comprar cosas que en el momento no se necesitan. Claro. Y, y de pronto, yo veía que mi papá compraba, por mencionarte algo, este, o traía de sus viajes, cajas con, por ejemplo, traía botellas de vino, traía corbatas, traía cajas con hilos, cajitas con agujas, un montón de, pero todo lo tenía acomodadito en cajones. Y, bueno, pues, decía yo, bueno, pues, siempre trae cosas mi papá. Pero cuando tú necesitabas algo, por decirte algo, le decías, papá, este, fíjate que mañana es cumpleaños de mi profesor de educación física, a ver, ven, y abría sus cajones y te decía, a ver, ¿qué le quieres dar, una corbata o le quieres regalar unos pañuelos? Ok. No, pues, la corbata. Sí. Y te tenía un regalo. O le decías, oye, papá, ¿no tendrás un hilo color verde olivo? Y abría sus cajonesitos. No, no, y tenía su hilo color verde olivo. Tenía agujas de esas, yo nunca las había visto hasta que él me mostró unas agujas que dan vuelta, que son como curvas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, tenía plosiones, a veces había, pues, otros regalos, por ejemplo, me regalaba una botella de whisky para el director del colegio. Entonces, era un lugar que a mí me gustaba siempre, en ese lugar yo descubría muchas cosas, ¿me entiendes? Y él nada más me decía, no te vayas a clavar algo, ¿eh? Porque había muchas cosas que me llamaban la atención. Claro. Tenía colores, tenía plumones, lápices. No, no sabes todo lo que tenía ahí. Y ahí pasaba mucho tiempo él grabando. Él tenía unas, que yo conservo todavía, unas grabadoras de carrete. Y se ponía él a grabar, se ponía a platicar y después se ponía a cantar, o se ponía a estudiar sus diálogos de los argumentos. Claro, sí. Y empezaba a hacer las voces del inspector y luego él contestaba. Y era un lugar, pues, la verdad, muy, muy, pues, muy bello. Ajá. Y pasan los años y, bueno, pues, lamentablemente ya suceden cosas que uno no, pues, no espera, ¿no? Se muere mi madre. Claro, sí. Y, pues, llega un descontrol muy fuerte. Y mi padre, al año de morir mi mamá, se vuelve a casar. Entonces, dentro de la casa, o sea, dentro de los dos mil metros, había una fábrica de muebles. Eran tres, tres, este, naves, se puede decir, tres naves donde había todo tipo de herramientas, ¿no? Estaban los carpinteros, estaba el lugar del herrero, estaba el del lugar del abanista. Claro. Y este lugar, cuando él se casa, pues, hay que tirar y, pues, escombrar todo porque ya eran cosas que no servían, era una bodega ya al final. Claro, sí. Entonces, él me pide que su despacho, que yo me haga cargo de su despacho, ¿no? Me dice, a ver, pues, tira lo que no sirva de aquí y lo que sirva, guárdalo. Y yo me voy a llevar unos trofeos a mi nueva casa y me voy a llevar cosas. Entonces, para mí fue así como muy fuerte y muy difícil que él se llevara cosas, pero bueno, finalmente, pues, eran cosas de él. Claro. Y todo lo que él dejó, que dejó muchas cosas, pero haz de cuenta que era un lugar donde había papeles y, pues, cosas que para él eran basura, ¿no? Sí. Tenía cajones, como te menciono, con sus hilitos y con rastrillos, con navajas de rasurar de esas antiguas. Tenía brochas para, como se rasuraban antes, ¿no? Sí. Con jabón, con espuma. Para él, pues, eso era basura, ¿no? Él... Ajá. Entonces, cuando él se va, yo todo esto, en lugar de tirarlo a la basura, yo lo guardo. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita, en este momento, en el año 2009, pues, en un museo, imagínate ver los rastrillos del santo, los cepillos que usaba, su desodorante, todo lo que había de él, yo lo tengo guardado. Y todos esos papeles de los que hablo, pues, si tú los enmarcas, son carteles de lucha, son diplomas, son fotografías. Entonces, lo que era la fábrica, que se quedó vacía, finalmente yo eso lo convertí en un pequeño museo. Y quedó también muy bonito. Esa es la historia de la casa de Tullehualco. Claro que sí. Bueno, este, vamos a refrescar un poco las gargantas, o más bien que el santo refresque la garganta. La plática está muy bonita. Pero, este, en este momento, santo, te tenemos una sorpresa. No te voy a decir de qué se trata. La siguiente melodía te la dedica el equipo de los, de Bajo las Capuchas. A ver qué te parece y a ver qué recuerdos te trae. Hijo, recuerda que muchos querrán quitarte la máscara. Dirán que la tienes nada más porque yo te la di. Pero no olvides que no cualquiera puede llevarla. Se necesita más que ser el hijo del santo. Tú tienes las cualidades, la disciplina, y sobre todo sabes muy bien cuál es el límite entre el bien y el mal. Tu compromiso con la máscara va más allá del rin. Tienes que hacerla respetar, protegerla para que no caiga en manos de quienes persiguen el mal y la infamia. Siempre confía en ti, en tu fuerza, tu destreza. Recuerda que si los fines que persigues son nobles, la ventaja estará contigo. Bajo las Capuchas. Estoy de acuerdo completamente, la ventaja estaba con el santo, con el nuevo santo. Yo voy a seguir insistiendo. Fue el hijo del santo, ahora es el santo. Y bueno, ¿qué recuerdos te trae esta canción? Platícanos. Bueno, antes que nada los quiero felicitar porque han trabajado en poner la voz del santo, qué padre, en poner la música. Esta canción de Acuario estuvo muy de moda en la década de los sesentas, finales de los sesentas y principios de los setentas. Y precisamente hablando de esta casa de Tulio Hualco, cuando yo me acostaba en mi cama en las noches, me gustaba poner música y ponía esta canción porque yo soy del signo Acuario y cuando la empezaba a oír o a escuchar, yo cerraba los ojos y me imaginaba, fíjate me la adelanté a Toño Peña, de verdad, me imaginaba saliendo rumbo al ring con esta música, pues abriéndole paso al santo, o sea, ¿cuál era mi sueño? Ser un luchador profesional, mi nombre iba a ser Acuario, este iba a ser mi tema musical y mi compañero iba a ser el santo. Y esos eran mis sueños y mis ilusiones de Chavito. Pues fíjate que venía yo precisamente para la estación y yo le dije a la Chadiabólica, oye, no seas malo, busca esta canción. Siempre se te ha tratado de identificar con una u otra canción, en algún momento en AAA te pusieron el tema que era de Mil Máscaras, una canción en inglés. Sí, porque esa también se llama Cielo Alto. Así es. Y lo que pasa es que esa canción a Mil Máscaras se la ponen mucho en Japón, pero era de esa época, entonces pues a mí también me gustaba esa canción mucho. Así es, posteriormente creo que te pusieron el tema de la película de... Del Hijo del Santo. Del Hijo del Santo. Así es. Y ahorita tienes un tema muy particular, que por cierto, tenemos una sorpresa, lo tenemos. Muy bien. Lo tenemos, o sea, y digo, la labor es del Hacha Diabólica y del Ánima de Coyoacán. Muy bien, Hacha Diabólica. Que por cierto, el Hacha Diabólica, pues evidentemente tomó el nombre, o más bien yo lo bauticé, precisamente por un personaje de una de las películas de tu papá, que era Santo contra el Hacha Diabólica, y el Hacha Diabólica era precisamente Fernando Osés. Así es, don Fernando Osés. Pues fíjate que, no sé si quieran platicar de otra cosa, pero pues me dices nombres y vienen a mi memoria cosas muy bellas. Fernando Osés fue un luchador español, que llegó con otro luchador, Eduardo Bonada. Así es. Y gracias a Fernando Osés, el Santo hizo cine. Entonces me acuerdo muy bien que en la casa de Tullegualco, iban muy pocos, muy poca gente del ambiente de la lucha. Claro. Pero Fernando Osés no salía de mi casa. Ah, no me digas. Iba muchísimo a la casa porque iba a ver al profesor, que era mi padre, con Carlos Suárez, que en ese tiempo todavía no era representante de mi padre. Y Fernando Osés, bueno, pues siempre llegaba, como tenía su acento español, y siempre decía, su expresión era decir, hostia, hostia María. Y le echaba muchos piropos a mi madre, porque mi madre estaba muy rico. Sí. Lo cenaba muy rico y siempre llegaba ahí. O sea, hombre, que vamos a comer el día de hoy, Doña María. Y comía muy a gusto ahí. Claro. Y bueno, fíjate que fue uno de los pocos amigos del Santo. Yo, sin equivocarme, podría decir que Fernando Osés fue un buen amigo del Santo. Carlos Suárez. Claro. E Ismael Ramírez. El Charles Bronson mexicano que aún vive. Es el... ¿Cómo se llama el...? Son de los... Enmascarado, es que no me acuerdo. El Rebelde Rojo. El Rebelde Rojo. Sí, que tuvimos la oportunidad de verlo precisamente en el 25 aniversario. Ahí, claro, ahí lo invité. Y pues tal vez estuvo un poco más de amigos, pero yo me acuerdo de esos tres señores que mi papá siempre le estuvo mucho, mucho cariño y toda su confianza. Pues fíjate que yo nunca me imaginé que Osés hubiera tenido tanta amistad con tu papá, la verdad. Mucha, muchísima, muchísima amistad. Iba mucho, como menciono, a la casa y siempre tenía detalles, sobre todo conmigo que era el más pequeñito. Me acuerdo muy bien que un día me llevaron un robot, un robot café de pilas que caminaba y luego se abría el pecho y salían unas metralletas ahí y daba vueltas. Claro. No, pues tengo recuerdos muy bonitos de Don Fernando Osés. Ah, pues es bueno saberlo. Don Fernando Osés, que en paz descanse. Carlitos Suárez también. Un gran luchador, ¿eh? Sí, muy bueno. Un gran luchador. Muy bueno. Y apareció pues en una gran cantidad de las películas que cuando estuvo tu padre. Sí, te menciono que él fue el que pues lo convenció. El que lo convenció. Ah, pues de hecho él salía de Enmascarado Negro en la primera, Santo contra el Cerebro del Mal. Así es. Filmada en Cuba y él era el Enmascarado Negro. Bueno, a ver, vamos a ver, ya empiezan a haber preguntas. Bueno, ya hay desde hace rato. Preguntas hay desde hace mucho, pero por lo pronto ya están llegando lo que son los saludos. Sí. El primero de ellos es Kenjiro, al Santo, y a todos los del programa, pero lo curioso es que pone Santo en mayúsculas y a nosotros en minúsculas. Claro. Por supuesto. Díganle, por favor, que él sabe cómo respeto a la figura de la leyenda y cómo admiro a él y a su padre. Que en paz descanse. Gracias. Saludos al Hijo del Santo de parte de José Antonio Ramírez. Soy fan desde muy pequeño. Como prueba mi foto, lo más seguro es que nos haya mandado la fotografía. Y también a todos los del programa. Ah, bueno. Nada más porque están ahí. Saludos al Santo de la Porra Macrorruda de Mérida, Yucatán. Ah, muchas gracias. Quiero mandar un fuerte saludo al Hijo del Santo de parte de Alfonso Lizárraga, el doctor Landrú, que tuve la oportunidad de intercambiar un par de correos con el Santo y además tuve el honor de sacarlo en hombros del vestidor al ring en la Arena Mesa el pasado 13 de abril. Así es. Espero me recuerde. Sí, claro. Bueno, hermano, gracias. Y gracias por tus fotos, que están bellísimas. También ya nos escribió American Express. Ah, ok. Dice, felicidades, están haciendo un muy buen programa. Gracias. Y solo quiero felicitar al Hijo del Santo por su brillante trayectoria, porque llevar en sus hombros el nombre del santo ha sido una gran responsabilidad y él ha llevado esa responsabilidad con mucho punto honor y esfuerzo. Reciba un saludo de parte de Cato Kung Fu, el representante del foro del Martinete.com. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. La verdad, siempre es muy emotivo escuchar sus comentarios y mira, a veces yo trato siempre de ser muy accesible con todo el público, porque no quiero decir que a veces no sabes ni con quién estás hablando, pero pues muchas veces es gente que te admira mucho y que siempre tiene un detalle contigo y trato, ¿no? Trato siempre de dar el tiempo a toda la gente. A veces no hay el suficiente espacio, a veces, por ejemplo en la catedral, un chavo que de hecho era periodista, me empezó a gritar, tu papá no era así, a tu papá no lo cuidaban. Y me sacó de onda porque yo no lo hago porque me sienta tan importante que me tengan que cuidar, sino es la seguridad de la catedral y yo trataba de ir dando autógrafos a la gente, ¿no? Sí. Y cuando él estaba grite, 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 pues le dije, le digo, a ver, pues tranquilo, pues ¿cuál es el problema? Claro. Es que te quiero entrevistar, pues papi, entrevístame, nomás vente caminando conmigo y... A qué voy con esto, que a veces la gente no debe de malinterpretar, ¿no? A veces salimos corriendo de una arena porque tienes que tomar un vuelo o sales lastimado. Por eso trato de en las tiendas que tengo, sobre todo en la Condesa, trato siempre de hacer una firma de autógrafos, eventualmente, porque es el único momento en que realmente puedo estar con la gente. Claro. Dedicarme a ellos y darle su autógrafo y su foto y platicarme, ¿entiendes? Sí. Porque en una arena no se puede, pero estos comentarios yo los agradezco mucho. No, y este, pues vaya, usted ya lo mencionó, hay momentos para los autógrafos, en ese momento usted acababa de atender a la prensa y a un cúmulo de personas que estábamos ahí reunidas, que éramos muchísimas, tuvo tiempo para la mayoría de nosotros y pues lógicamente ya tenía usted casi la misa encima, ¿no? Creo que el recorrido nos lo aventamos casi corriendo, perdió en esta, estábamos mencionando el detalle del Nexter, que lo perdió en ese Inter y pues vaya, tenía unos horarios que cumplir, o sea, el padre de la catedral pues no iba a esperarnos a todos, lógicamente, y pues él tenía un horario que cumplir, entonces creo que había momentos, creo que la catedral no era el momento para los autógrafos o para las entrevistas, ¿no? Luego también, pues me da a veces mucha tristeza que la gente malinterprete, en una revista de lucha especializada, yo te soy sincero, yo no las leo, me comentaron que me habían tirado ahí, que le había ayudado preferencia a los actores que a los luchadores, no es cierto, mis compañeros tenían su espacio, o sea, se les puso un espacio a los luchadores, aparte veníamos de un desayuno con ellos y lo principal pues eran ellos, mis compañeros luchadores, y yo estaba del otro lado, no porque no quisiera estar con mis compañeros, sino porque del otro lado estaba mi familia, estaban mis hermanas y no es por nada malo, ¿me entiendes? Si no, así organizan las cosas y no era el momento de decir, oye, yo no me quiero sentar aquí, me quiero sentar allá. Llegaron actores, llegaron, pero para mí todos son bienvenidos, ¿no? Para mí fue mucho gusto que fueran todos y tampoco era el momento de dar autógrafos dentro de la catedral, porque creo que es una falta de respeto, ¿no? Así es, sobre todo si estamos hablando de que era una misa en honor al santo, pues de alguna forma se tenía. Y sobre todo por el lugar que es, es un templo, es un templo y aún dejando entrar fotógrafos y todo esto pues se siente, ¿no? La tensión de los de seguridad que, de hecho, también les dije que saltaran bien a la prensa porque estaban así medio prepotentes. Pero bueno, esto lo menciono, pues aprovechando, ¿no? Que este joven me cargó en la arena en esa, claro que me acuerdo de él y claro que me acuerdo de toda la gente que se acerca a mí y pues para mí eso es el alimento de todos los días, ¿no? Que la gente me quiera, que me pidan un autógrafo, que me pidan una foto. A veces me preguntan, oye, no te aburres, no te... Y yo les contesto, ¿sabes qué sería muy triste? Que me ignoraran. Claro. Llegar a un lugar y que te ignoren debe de ser triste, ¿no? Que no te pene nadie. Entonces cuando la gente viene, pues qué padre que vengan y atender al público. Eso es bien importante. ¿Sabes qué? Ahorita que estabas mencionando cuando estuvieron precisamente en la Catedral que estuvimos aquí en el Ánima de Coyoacán y yo la oportunidad también de compartir contigo durante el desayuno y también en la iglesia. Algo que me llamó mucho la atención y de hecho hay algunas preguntas al respecto, fue una imagen que resultó casi mágica. Ya sé cuál. A ver, ¿cuál es? La luz del sol en el rostro del santo. ¿No? Eso, aparte, porque no nada más era un santo, eran tres santos al mismo tiempo cuando llegó ese rayo del rostro del sol. Y estamos hablando de tu hijo, el nuevo santo. Bueno, a lo mejor, eso yo no lo observé porque yo estaba de espaldas, pero lo que sí observé es que el cuadro de mi papá que estaba enfrentito de nosotros, se iluminó y estaba nublado. Sí, sí estaba nublado. Y entró un rayito de sol, no sé por dónde entró, por algún ventanal. Y una persona que estaba atrás de mí, un amigo mío de Tijuana, me tocó el hombro y me dijo, ya vino, ya se hizo presente tu papá, me dijo. Claro. Ya viste la foto y volteo y la veo iluminada. Y pues sí, ¿no? Pues son señales o qué sé yo. Son señales y de alguna forma... Pues fue lo único que estaba iluminado. O sea, no sé, como usted comentaba, fue coincidencia y todo. Bueno, ¿tú por qué me hablas de usted? Te digo, está bien que estás tan respetuoso. Tiene razón. Háblame de tú. No seas ranchero. No soy psicoíbe. Sí, porque era la única imagen que estaba iluminada, fue el único rayo de luz que entró. Y fue nada más. Fue muy bonito y fue emotivo, ¿no? Porque, pues... Vaya que sí. Sí, de verdad que sí, fue algo que llamó la atención de todos, porque se escucharon también los fotógrafos. Cuando vieron eso, empezaron a tomar muchas fotografías. Así es. Y de alguna forma, pues yo siento que fue como la bendición del santo, porque había dos santos. Y estamos hablando de una iglesia, ¿no? Sí, claro. De donde salen los santos. Pues sí, de alguna forma, la bendición para un nuevo santo. Pero eso lo platicaremos después de música. Vamos a refrescar de nuevo las gargantas y ahí te tenemos otra sorpresita, santo. La música que escuchamos es la música que pasó en muchas de las películas del santo del 68 al 72 y fue compuesta por Gustavo César Carreón. Así es, de hecho, estaba recordando ahorita con el santo fuera del aire, que era precisamente música de... Eran tres películas que hicieron, no me acuerdo si con los Sotomayor, que era santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, santo contra Blue Demon en la Atlántida y santo y Blue Demon contra los monstruos. Fue una especie de triloquía y ahí se dio algo muy inusual, ¿no? De alguna forma el pique que alguna vez se dio dentro de los rings entre el santo y Blue Demon se cristalizó en esas películas. Bueno, claro que Blue Demon siempre fue como... pues era el malo en las películas. Siempre las historias se iniciaban de compañeros, luego los malos lograban hacerle algo a Demon, lo transformaban, entonces lo usaban para atacar al santo y bueno, venían los pleitos con Blue Demon y al final el santo rescataba a Demon, Demon reaccionaba y ya terminaban como compañeros. Como amigos. Y esto pues yo creo que era algo que le gustaba mucho a la gente, ¿no? Este juego de compañeros y luego de rivales. Así es, sobre todo porque siempre fue una lucha que no llegó a cristalizarse. Me acuerdo que en 1978 al 80 se manejó mucho que iba o existía la posibilidad de hacer un enfrentamiento máscara contra máscara entre santo y Blue Demon y que según tengo entendido, inclusive llegaron a hacer una lucha de parejas, relevos increíbles. Era, si no mal recuerdo, Ray Mendoza y el santo contra Blue Demon y René Guajardo. En el toreo. En el toreo en donde se llegaron a enfrentar, estamos hablando de 1978, si no mal recuerdo. Y de ahí se manejaba todo para llegar a un pique, a un enfrentamiento por las máscaras que en realidad nunca se concretó, nunca se pudo concretar. Pues creo que de alguna forma estuvo bien. De las cinco máscaras más importantes, evidentemente primero la del santo. Así es. Después la de Blue Demon, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco y El Médico Asesino. Y de esas cinco máscaras solamente la del Rayo de Jalisco cayó. La del médico cayó, pero pues con la muerte del señor y de Huracán Ramírez, que pues fue tu compadre, ¿no, santo? Así es. Ajá, cayó, pero pues más bien cuando se retiró. También esa máscara, pues no... Yo creo que esa máscara nunca cayó, ¿no? No. Lo que hay que reconocer es que Daniel García le dio vida a Huracán Ramírez. Así es. Y lamentablemente por cuestiones legales tuvo que quitarse la máscara, pero pues no la perdió en una lucha, ¿no? No, para nada, para nada. Y ahora pues con el nuevo huracán, pues como que el nombre empieza a rescatarse, pero le está costando mucho trabajo. No, es que igualar o acercarse por lo menos a una mínima parte de lo que hacía Daniel era... Es muy difícil, la verdad, ¿no? Muy, muy difícil. Sobre todo porque, por ejemplo, pues no hay algún rasgo de sangre, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del santo, el ángel que tenía Don Rodolfo, pues lo heredó aquí el nuevo santo. Pero bueno, no sé, es un personaje que... No, y además pues el respeto, ¿no? Sí. A mí me ha tocado verlo programado en varias plazas y no se presenta. Entonces, pues es como que dice, chin, pues yo quería ver a Huracán Ramírez, ¿no? Y no se presenta. Luego se presentó, por ejemplo, estaba leyendo hace poquito lo de un fraude que también se presentó en Tabasco, ¿no? Que estaba el hijo de Huracán Ramírez ahí. El problema con él es que el que está con Huracán Ramírez, yo lo defiendo porque él es una persona seria. Sí. Pero es que hay Huracanes Ramírez por todos lados. Claro. Sí, lamentablemente. Acabo de ir a Los Ángeles el sábado, estuve en Pico Rivera y en la tercera lucha luchó un Huracán Ramírez que no es el verdadero, ¿no? Claro. Entonces la gente ya no sabe cuál es el verdadero y cuál es no y es el problema. Por eso yo soy tan, pues a lo mejor tan mano dura con el personaje del santo y lo cuido y pido, ¿no? Que se le respete porque si no va a ser un choteadero igual y no puedo permitir eso. No, y fíjate que tienes razón. De hecho, existe un video que me parece que está en tu página de internet en donde estás tú entrenando. Si no mal recuerdo, es el gimnasio de la Arena México. Tu papá está recargado en las cuerdas, está hablando con Jaime Maussan. Y el santo precisamente dice, bueno, él es mi hijo y con tantita suerte él será el hijo del santo y después el santo. Algo que también se manejó, no tengo el número en la revista Lucha Libre, es donde el santo menciona que él será quien escoja al santo. Y el nuevo santo a su vez será quien escoja a su relevo. O sea, de alguna forma estaba cuidando, no solamente. Consíguete la revista, ¿no? Ah, o sea, la tiene el este. Sí, pero ya no la voy a regresar. No, aunque sea, aunque sea. Oye, oye santo, vive aquí cerca, vamos a saltarlo, ¿no? No, pero sí, y es algo que siempre había defendido yo, ¿no? No quiero criticar ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que una herencia no es algo que se pide a fuerza, sino que es algo que se gana. Y, por ejemplo, al hijo del santo, llegar a ser el hijo del santo le costó tres veces de lo que le cuesta a un luchador normal acceder a este personaje. Estamos hablando de dos pruebas, dos exámenes para luchador, en donde, pues, en la primera ya había conseguido su permiso y tuvo que hacer aparte otra. Me acuerdo que fuiste blanco de crítica, sobre todo comenzando con Héctor Valero Mere, en donde decía que te habías presentado en Acapulco y todo eso. No, o sea, fue algo tremendo. Sí, fue muy difícil, fue un ataque constante. Claro. ¿Por qué? No sé, nunca les hice daño. Mi padre siempre fue un caballero con todos y creo que la razón por la que me tiraban tanto era porque no estaba yo en la empresa en la que ellos trabajaban, ¿no? Así es. Digo, hablando, ahora sí que hablando sin máscaras, ellos trabajaban para el señor Flores. Así es. En el toreo. Y yo andaba de, no de independiente, andaba de súper libre. Sí. Entonces, me presentaba yo en Querétaro, el día que hacían función ellos en Querétaro, y llenaba yo un terreno baldío, lleno de sillas y un ring, se ponía hasta el tronco y la arena Querétaro, pues, bajaba a la entrada. Sí. Me presentaba en Nuevo Laredo y pasaba lo mismo. Entonces, claro, Víctor Martínez, que en ese tiempo era quien me conseguía mis primeras luchas o me consiguió mis primeras luchas, pues, era, lo que él quería, pues, era molestar a la empresa del señor Flores. Claro. ¿Cómo la molestaba? Pues, en el mismo día, a la misma hora, presentando al Hijo del Santo. Sí. Y sí, les quitaba yo gente. Claro. Y por eso me tiraban tan fuerte. Así es. Y sí, me acuerdo que estuvo pesado, pero sobre todo el escalar para llegar a quitarse esas críticas fue muy, muy pesado. Yo insisto, me acuerdo de los dos exámenes profesionales para lucha libre y nadie que yo recuerde lo ha hecho así. ¿No es cierto, Santo? No, y el primero fue más duro porque fue para mí solo. ¿Con prensa? O sea, iban a ver cómo tronaba yo. Sí. Era con prensa, estaban todas las revistas especializadas y mis sinodales, nada más imagínate, era Ray Mendoza, el villano primero, y el Negro Casas, que era, pues, un novato, ¿no? Pero él es el que me iba a hacer el examen, con él iba a hacer el examen de lucha profesional. Así es. Me hicieron correr por las gradas de la arena Toluca, no sé si exista la arena. Sí, sí, todo existe. Este, al grado, pues, de que, híjole, yo estaba acostumbrado a entrenar en Arena México. Claro. Pero, era exagerado, ¿me entiendes? Como que más y más, y el villano primero me decía, aguanta, por favor, aguanta, porque te quieren tronar estos cuates. Claro. Y él no podía hacer nada, pues, él estaba como, pues, como sinodal. Así es. Pues, mira, ese día terminé con calentura. De hecho, es el único, uno de los, de las muy pocas veces que yo he dejado a tirar de una plaza. Yo tenía que estar en Veracruz esa noche. No, no, no pude, no, mi cuerpo estaba totalmente. Desecho. Desecho, me dio calentura, me tuvieron que llevar al doctor. De Toluca, me fui a la Ciudad de México, y Carlos Suárez me dijo, este, ¿sabes qué? No, no, no puedes viajar. Claro. Vamos al doctor y, y yo quería irme al aeropuerto. Total, que hablamos con el promotor de Veracruz. Imagínate, era mi presentación, pero no, no sabes, era como para, fue de, de, con mala, mala intención. Sí, de mala intención, pero no. Pero lo pasé. Claro. Lo pasé y eso me llenó de orgullo, ¿no? Y resulta que ese examen era para mi licencia del Estado de México. Y cuando quiero luchar en el Distrito Federal, don Rafael Barradas Osorio, que todo mi respeto para él, fue un gran comisionado. Claro. Me dijo, no, aquí tú, esta licencia del Estado de México no sirve. Le dije, señor, acabo de hacer un examen. No me importa, me dijo. Si quieres, si quieres luchar en el Distrito Federal. Haces examen. Y tuve que hacer un segundo examen en Arena Patlaco. Afortunadamente ahí no era, para mí solo, éramos quince, dieciséis muchachos. Y fue todo más leve, ¿no? Claro. Y lo pasé con excelencia, o sea, este, fue la primera vez que me aventé una plancha. ¿Ah, sí? Sí, porque quería yo hacer, quería lucirme, ¿entiendes? Es como cuando te pican el orgullo. Sí, el orgullo, claro. Y nunca, nunca me había aventado una plancha, de pronto vi que, que estaba uno de los luchadores afuera del ring, junto al los, el escritorio del señor Barradas, me trepé al poste y me aventé, bum, y me lo llevé con todo el escritorio y bueno. Y este, no, y hasta el señor Barradas, y estaba, ¿sabes quién? Que no me deja mentir, el doctor Zabaleta. El doctor Zabaleta, que ahorita es miembro de la comisión de nuevo. Y él estaba con el señor Barradas, me aplaudieron, y creo que gracias a, creo que gracias a eso, a mi trabajo, a mi disciplina, pues me fui ganando el respeto de, de las revistas, de los periodistas, de, pues de la gente de la lucha, ¿no? Sí, así es. No sé qué imaginaban, igual pudieron haber pensado, pues este ya, ya trae su mascarita y ya se cree. Y sabes lo que iba a comentar, y aparte de los dos exámenes, por lo ríspido de subirse a un ring y enfrentar a gente que le quería, no sé, que pretendía bajarle los ánimos, ¿no? Ya dentro del ring. Sí, no, no sabes, ¿eh? Híjole, no sabes qué duro, pero, pero eso te va formando. Claro. Te va formando como hombre, que te va formando como deportista, y te das cuenta que, que, pues a veces hay mucha gente a tu alrededor que, que no te quieren, no tienen por qué quererte y te hacen daño, y pues te vas, te vas forjando, ¿no? Claro, pues es este, la envidia precisamente, ¿no? Sobre todo deportar este, un personaje tan importante, pues el, el máximo ícono de la, de la lucha libre. Son como los luchadores, ¿no? O sea, cada, cada quien empieza desde abajo, pero usted empezó más abajo, ¿no? No, yo orgullosamente. Todas las piedras del mundo. Yo orgullosamente puedo decir que empecé desde abajo, porque cuando luché como Korak, pues inicié en una segunda lucha. Claro. Cobrando muy poquito dinero, que yo te, te voy a ser honesto, les voy a ser honesto. Quien entra a esta, a esta, a este ambiente, a esta, a este deporte, por dinero, fracasa. Claro. Tienes que entrar por pasión. Por mi mente nunca pasó el dinero, porque yo no tenía necesidad. Yo era hijo de familia, estudiaba en Ibero, ¿ves? O sea. La pagaba, hello. Claro. Tenía auto, o sea, era un muchacho que no tenía necesidades económicas, gracias a Dios. Y gracias a mi padre. Entonces, yo quería luchar por pasión. Claro. No por dinero. Cuando empiezo a luchar como Korak, pues me dan mi sobrecito y eran 300 pesos. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Esos eran como 300 pesos de ahorita. Sí. Si luchas en Tlaxcala con 300 pesos, ¿qué haces? Pues le echas gasolina al carro. Ajá. Y pagas las casetas, a lo mejor, y pues ya. Pero esos de ambos lados también, del lado de los periodistas estamos igual. Por eso, pero es cierto. Entonces, yo empecé a ganar dinero después, ya como el hijo del santo, pero en el toreo también tuve que picar piedra. Claro. Nunca debuté en una estelar, yo empecé en las segundas. Ajá. Con el Negro Casas, en la segunda lucha, muchos años en la tercera. Claro. Y eso, pues me da orgullo, me da gusto porque no, pues no fue fácil. Sí, o sea, no fue todo en bandeja de plata como pensaba la gente en un principio, sino que realmente le costó, le costó más que a la mayoría de los luchadores, la verdad. Vaya que sí. Y de hecho eso, bueno, ya tiene que ver con algunas de las preguntas que nos han estado enviando en la semana nuestros amigos. Por ejemplo, aquí pregunta Ñandú, dice que qué tan pesado ha sido para usted el nombre heredado por su padre, ya que las comparaciones y logros siempre han sido material de las publicaciones especializadas y del público en general. Y si estuvo preparado para ello o cómo fue ese impacto de portar ese nombre. Creo que lo dice emocionalmente hablando, me parece. Pues al principio fue difícil, porque yo lo he mencionado, mi padre cuando todavía estaba activo, cuando se despidió, cuando hizo sus últimas giras, pues el santo era el santo, o sea, yo era, pues quién era junto al santo, yo no era nadie y eso yo estaba consciente. Pues sí, era el hijo del santo, pero la estrella era el santo. Entonces, yo muchas veces cuando a él le tomaban fotos, yo me sentía incómodo, me sentía como fuera de lugar, ¿me entiendes? Yo decía, pues yo qué hago aquí, pues el bueno es él. Claro. Pero él fue muy inteligente siempre, él siempre me abrazaba, me llevaba con él y me abrazaba y como que me invitaba, ¿no? Como que me decía, sin decírmelo, me decía, la foto es para los dos. Claro. O sea, como que él abalaba que yo estuviera presente. Sí. Entonces, eso me dio mucha seguridad. Mucho tiempo sentí la sombra del santo muy fuerte porque, pues digo, es el más grande ídolo que hemos tenido en la lucha libre. Así es. Y yo creo que este peso quedó atrás, pues qué te puedo decir, apenas hace, no sé, algunos años. Que yo realmente ya me di cuenta que la gente valoraba mi trabajo, que el hijo del santo ya había afianzado una carrera, ¿no? Sí, que ya tenía una historia propia, ¿no? Sí. Y gracias a eso, pues yo ahora ya no siento ese peso, ya no siento que el santo me roba los reflectores, ¿me entiendes? Al contrario, ahora yo se los doy a él, creo que él sigue brillando y yo tengo los míos propios, ¿no? Sí, como un homenaje, como precisamente lo que sucedió. Pero al principio sí fue muy difícil. Claro. Bueno, este, vámonos a otra sesión de música para descansar las gargantas, regresamos en un instante. Ahora qué sorpresa viene. A ver, a ver, el hacha diabólica, qué sorpresa nos tienes. A ver, ¿no tienes por ahí el corrido que me hicieron ahí Baby Richard y sus cuates? No, llegamos a tanto. No, me hubieran dicho y me lo traigo. Pues sí, ¿verdad? Nos faltó el corrido y la canción que le compuso también el señor que hizo la del santo, el cavernario. No, eso no está prohibido aquí. No, 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 ¿sabes por qué? Pero él, perdítenme, es que le compuso, sí, le hizo una canción. Ah, le hizo una canción aparte. Sí. Bueno, antes de irnos a acordes, ¿sabes por qué está prohibida esa canción? ¿Por qué? Porque la lucha de santo y cavernario contra el Blue Demon y el Bulldog nunca se llevó a cabo. Nunca hubo esa lucha. ¿No? No, nunca. Oye, pero ¿sabes que esa letra está compuesta desde 1953? Así es. Sí, pero no, no, esa lucha jamás se dio. Bueno, es que el señor, el maestro, este, ¿cómo se llama su apellido? Este, ahorita me acuerdo. Ajá. El que escribió la canción, lo que quería es que rimara. Pues sí, pero. Efectivamente. ¿Verdad? Que falta de. Porque hubiera puesto el santo, el cavernario, Black Shadow y Blue Demon no rinaba. O Gory Guerrero. El testigo. No, pues no. Así sí te hubiera gustado. No, tampoco. No, no, yo nunca lucharía contra el santo. Bueno, este, regresamos en un instante, vamos a música, otra sorpresita más para el santo. Bajo las capuchas. Música. Bajo las capuchas. Música. Música. Bajo las capuchas. Música. Se llama el canal. Santo. Adiós. Somos. Música. Santo. Se llama el canal. Adiós. Somos. Música. Soy santo. Siéntete en la línea de fuego. En el combate. Música. la jefa revolucionaria de mi vida es la marca cuidar mi culpa bajo las capuchas música figura de la semana pues aquí ya que el tío sombre está distraído les voy a comentar que el tema que acabamos de escuchar es precisamente el tema oficial del hijo del santo es digamos el tema heroico como lo tiene batman como lo tiene superman como cualquiera de ellos de donde salió este tema porque estábamos platicando que muchos temas te precedieron cuando estuviste presentándote en diversas arenas y de repente aparece este de donde salió este tema se hizo por fíjate como es la historia hay un un compositor y un cantante que a mi me gusta mucho que se llama Manu Chao Manu Chao mezcla en su música comerciales noticieros narraciones de fútbol voces y hay una parte en donde el subcomandante Marcos habla en una canción de él no sé en cuál de ellas es claro y yo tenía la la voz del santo en un cassette que dice la gesta revolucionaria de mi vida es la máscara y cuidar mi incógnita etcétera entonces yo tenía la voz del santo y comentando con mi manager le dije fíjate que me encantaría conocer a Manu Chao y que Manu Chao me hiciera una canción con la voz de mi papá claro pero pues Manu Chao no sé dónde andaba nunca lo contacté entonces un joven que trabaja con nosotros que se llama Vivek Martínez que es quien hace mi página el que la está ya entraron a mi página por cierto sí él fue el que hizo la música o sea le di la idea de lo que hacía Manu Chao ajá y él pues trató de buscar esta música y mezclar la voz del santo por eso cuando escuchamos la voz es la voz original de mi padre y hay otra parte de la música en donde es mi voz y bueno lo hicimos nuestro tema oficial con la voz del santo y del hijo del santo y ahí tengo muchas voces del santo así es que tengo planes para hacerlo cantar pronto bueno aparte de hacerlo cantar pues es un archivo sonoro y bastante interesante ¿no? hace falta ese museo que siempre ha apugnado para ponerse ese museo y este y estas ganas de enseñarle todo esto a la gente por lo menos ya empezamos con un libro que está muy bueno ¿no? por ahí nos preguntaban que de dónde salieron tantas imágenes del santo pues son todas las fotos que él guardó es el archivo del santo realmente obviamente son de diferentes fotógrafos son de revistas pero es el archivo que él muchos años conservó y que me remonto a esta ocasión cuando me dijo tira lo que sirva y lo que no sirva digo tira lo que no sirva y lo que sirva pues consérvalo había fotos rotas había programas viejos de lucha que pues si estaban para la basura pero todo lo cuidé lo conservé y de ahí salió todo ese material ahora quiero decirte que este primer libro pues es el inicio de posiblemente una serie de 6 o 7 libros quizás hasta 10 si para los que no han visto este libro aunque sea en la portada bueno los que no lo hayan visto voy a poner unas fotos que tomé precisamente en la conferencia que dio el hijo del santo ese jueves el 5 de febrero en donde se ve en la portada la primera máscara que usó una de piel una de piel de cerdo así es y en la parte de atrás la última máscara que creo que le regaló así es que usó en el toreo y que se la regaló a una de sus hermanas a mi hermana de mi cuñado y la pusimos bueno Gabriel Obregón la quiso poner del lado del autógrafo porque mucha gente dice que ellos tienen la última máscara con Angel Uchor para mostrar que no es cierto pues por eso quedó el autógrafo y tiene la fecha claro y esa es la última máscara que usó el 12 de septiembre de 1982 de hecho a mi me consta si no mal recuerdas yo estuve de hecho yo lo conocí al hijo del santo en la primera despedida que fue en el palacio de los deportes me tomé una fotografía con el santo luego la subiremos al blog nada más hay que borrarme la cara la gente se puede asustar este y yo me acuerdo que fue una una situación muy como decirlo muy impactante él luchó junto a Gory Guerrero el solitario y a Can Ramírez contra los misioneros de la muerte y el perro aguayo evidentemente ganó esa lucha y cuando el santo venía de regreso hacia los vestidores me acuerdo yo estaba te acuerdas que había una un pasillo que tenía unas escaleras este subía si así es y este como se llama yo estaba donde había una especie como de aparador de cristal donde te recargaba supongo que en algún momento sirvió para pagarle a la gente a los toreos que se yo pasó junto a mí el santo y tenía la espalda completamente llena de sangre era la sangre del perro aguayo que lo había agarrado este de los hombros para sostenerlo y que lo pudieran atacar los misioneros vi como subió después bajó me acuerdo muy bien que traía un pants color azul cielo si no mal si no mal recuerdo fue algo muy significativo porque yo me acuerdo que a través de sus ojos se vio como melancolía volteó hacia los lados y me acuerdo que dijo claramente bueno ya estuvo se dio la vuelta salió hacia otro pasillo que era como de ladrillo y se fue y fue la última vez que estuvo en una en una arena ya como luchador profesional la verdad es que si fue muy impactante la máscara que traía era una máscara de satín que le había hecho Leopoldo López le había entregado este creo que un lote de cuatro máscaras metálicas y tres máscaras de como se llama tres máscaras este de satín las metálicas eran de una tela que había traído de España este y y esa máscara fue precisamente la que salió en Titanes del Ring en donde el hijo del santo le da la máscara al al nuevo santo exactamente si es que la foto está bellísima increíble una foto muy bonita si entonces el santo pues ciertamente era el equipo me acuerdo que eran unas mallas de tela metálica casi no usaba todo completo de tela metálica en ese entonces pero eran de las que usaba cuando estaba en su acto de escapismo con el mago Yeo si te acuerdas y que tú llegaste a usar también mallas completamente de tela metálica así es en ese tiempo entonces me consta que esa máscara de satín era la última máscara que usó el santo para luchar de hecho estaba nueva y cuando bajó los ojos los tenía más pequeñitos cuando bajó se la habían abierto un poco precisamente por el sudor y se quedó el rostro plasmado precisamente del santo y eso lo vimos cuando estuvimos en casa del santo en esa sesión de fotografía que les acabo de comentar hay otra máscara metálica y es que fue la última no es cierto yo creo que la última máscara del santo fue la que se llevó a la tumba fue una máscara de tela metálica me acuerdo muy bien y hablando de bueno justamente hablando de la máscara ya nos hacen otras preguntas por ejemplo nuestro amigo Mario Eduardo que dice de dónde salió la idea o qué representa la máscara del santo o sea refiriéndose al diseño bueno el diseño lo hizo mi padre lo fue lo fue transformando porque al principio pues eran nada más los orificios de los ojos la nariz y la boca y son una especie de gotas como gotas de agua y curiosamente la costura pues da la apariencia de un aura si tú te fijas pero es la costura natural de la máscara entonces pues yo creo que no no tiene nada nada en especial simplemente él creó este diseño y y basado en este diseño pues muchos luchadores empezaron a hacer sus diseños Black Shadows y Top Zero es la máscara de Black Shadows vaya que sí es es la máscara del santo nada más que en color negro y con los ojos más inclinados los ojos de mil máscaras lo que es el ojo de su máscara tradicional también son dos dos gotitas así es y solo a plateado máscara no 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 pues estrella blanca estrella blanca este pero bueno él nunca pues nunca nunca le molestó ¿no? pero no no es para el joven que nos pregunta no es una no es un diseño que represente específicamente nada claro yo creo que la misma magia de su nombre pues llegó a este diseño bueno ahorita si representa un todo ¿no? si pero me refiero que no tiene nada que representar un santo ¿me entiendes? claro a lo mejor nada más es la costura que parece un aura ajá pero te voy a decir una cosa yo considero que a través del tiempo el nombre del santo se convirtió de hecho en un nombre propio y dejó de ser lo que pues querían que apareciera cuando cuando el santo este llegó por primera vez a un ring ¿no? una especie como lo decían en las crónicas en ese entonces de el cronista de la ciudad este no me acuerdo del nombre pero decía que era un santo un santo malvado un santo hipócrita porque era un gran rudo de hecho este fue algo que dentro de digamos la leyenda de la lucha libre mexicana era como el hombre que se había redimido ¿no? porque a pesar de todo cuando el debutó comenzó siendo este ídolo ¿sí? a pesar de que era rudo y de hecho cuando empezaron a salir las revistas de José G. Cruz él era rudo y su cambio vino hasta 1966 precisamente al lado de los hermanos este espanto yo tengo dos preguntas ¿cuántos santos negros ha habido? porque bueno es que para hacer un programa de esta magnitud la investigación es bastante santos negros que yo sepa uno el de triple A el de triple A y el del video es que de ahí vino mira este video de la afición yo lo yo les di la idea porque querían que el chavo de la historia de esto de la afición se pusiera una máscara del santo pero igual y yo les decía que no que fuera diferente para que tuviera chiste porque pues para que porque la idea era confundir a la gente y como era malo pues entonces yo yo me imaginé la máscara en negro este video un día cuando yo ingresé a triple A Toño Peña en paz descanse me decía no que los llenos y que los llenos me presumía mucho sus llenos y un día le dije mira a mí no me presumas los llenos porque yo también llené el toreo y yo también y un día me senté con Antonio Peña en mi hogar en mi casa y le puse la lucha contra Cato Kun Lee en Tijuana le puse la lucha le puse un montón de luchas de apuesta que estaban a reventar las arenas y me decía oye mira nomás que llenazo y que llenazo y entonces le puse el video de la afición porque ahí está la lucha del brazo de oro si y él vio la historia del santo negro y que crees que dijo wow que buena de aquí que buena idea y de pronto sin sin avisarme ni nada surge un santo negro y dije no pues esto es cosa de Toño entonces pues hablé con él y me dijo no mire está interesante y dije no no Toño no 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 por eso ni siquiera quise retarlo por las máscaras le pedí que se quitara el nombre y surgió Pentagon Black así es y de hecho hay otro video que también tuve oportunidad de ver donde está usted luchando con Blue Panther y después sale un mini santo no ay esa es mascarita dorada si eso fue un día de perros ajá ajá me hicieron un día de perros y cuando ya estaba yo hasta acá de todo lo que me habían hecho y después salió un chaparro con la máscara y fíjate que yo no sabía quien era ajá ahora que me fui a Londres a esta última gira iba mascarita dorada con nosotros y y platicando con él porque yo nunca lo había visto luchar y me encantó como lucha lucha precioso ajá y de broma le dije oye chaparrito pues con alguien como tú si podría aceptar yo un mini santo le dije y me dice este pues jefe la otra vez me puse la máscara y me pegó y le digo cuando te pusiste la máscara me dijo pues no se acuerda que me me aventó y me digo yo me dijo en el día de perros dije ¿apoco eras tú? me dijo si era yo dije ah pues hasta ahorita me entero que eras tú claro este pero eso fue broma bueno vamos a un pequeño corte este nos venimos con más preguntas del público porque nos estamos quedando un poquito cortos ay ya que si este vamos a música vamos con otra sorpresita bajo las capuchas bajo las capuchas leyendas del pancracio arena coliseo méxico de f7 de noviembre de 1952 lucharan de dos a tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina salto en nuestra banda plata y en nuestra otra el hombre de goma Black Shadow la cabeza la cabeza del pancracio y la cabeza del pancracio contra Máscara iniciamos el combate parece que el santo está en aparente desventaja Black Shadow decide que es el momento de aplicarle uno de sus liquidantes lances pero falla gracias a la rapidez de santo y este aprovecha su experiencia y santo le aplica un clutch para dejarlo de espaldas ganas contra la lona el referee Rubén Blancarte en el conteo uno dos tres y santo vence a un desconcertado Black Shadow primera caída la gente está emocionada el rudo consentido de la afición ya ganó la primera caída se nota el enojo de Shadow a través de su máscara vamos a escuchar la segunda caída inicia la segunda caída Shadow aplica todo un rosario de golpes de antebrazo y patadas voladoras tan rápido que merman la resistencia del plateado este hombre está debilitado y Black Shadow le aplica cualquier tipo de llaves ahora Shadow se lanza aplicándole un duble que impacta al santo y santo cae bloqueado uno dos tres Shadow logra matar las caídas la primera para santo la segunda para Black Shadow segunda caída la afición ya no puede contener su nerviosismo mirando al santo y a Shadow en este momento cualquiera puede ganar la lucha vamos a escuchar la tercera caída Shadow Shadow se encuentra inspirado y se ve claramente superior a santo lanza contra las cuerdas una y otra vez esa es su manera de buscar acabar con santo ahora le aplica varios látigos para poder aplicarle un salvaje y poderoso cangrejo parece que es el fin del plateado un momento santo saca fuerzas quien sabe de donde y logra esa fuerza santo reacciona y logra aplicarle un látigo irlandés a Shadow pero Shadow logra zafarse el hombre de goma lo vuelve a hacer y ahora Shadow le aplica una tapatía pero aquí viene la contrallave del santo para convertirla en una palanca al brazo y cae al mismo tiempo que Shadow en un doloroso doble cangrejo este combate ya lleva una hora y no se ve quien de estos colosos pueda ganar un momento parece que Shadow resortea para lanzarse de tope contra el santo pero santo lo esquiva y ahora Shadow en sala del ring el referee Rubén Blancarte comienza la fatídica cuenta de 20 segundos Shadow logra subir al ring y el recibió desplanteado con golpes y ahora santo logra aplicarle sus famosas tijeras a la cabeza Shadow está a disposición del santo quien le aplica su famosa llave la de a caballo ese que terminó si Shadow se rinde este valoroso encuentro ha terminado para Shadow el referee Rubén Blancarte levanta la mano con el vencedor santo en el mascarado de plata sub substitute con con el vencedor su famosa Rovén Blancarte abrió la cabeza y el niña su famosa y el rey sonido su famosa prensa cobo y el rey se rinde con el vencedor un rey Bueno señores, lo que acaban de escuchar es precisamente algo que estábamos preparando precisamente cuando viniera el santo es una sección nueva que vamos a tener dentro del programa normal sin embargo lo queríamos hacer en honor al santo lo queríamos estrenar aquí con un padrino de lujo que por cierto, mucha gente no sabe que indirectamente el hijo del santo fue nuestro padrino porque el me grabó su voz para darnos la bienvenida con este programa y como sabemos que todo lo que el santo toca tiene éxito pues le agradecemos mucho que lo hayas hecho de esta forma y felicidades de verdad porque ahorita que estábamos escuchándolo les comento que la imaginación te lleva a la arena coliseo y te imaginas todo lo que está pasando y me acordé de mi radionovela ¿te acuerdas de mi radionovela? sí, cómo no, sí me acuerdo cuando la escuchaba pues te vas imaginando todo lo que va pasando qué maravilla es la radio, ¿no? sí, así es así es y pues todo aquí, digo, aparte del guión fue de la anima de Coyoacán pero toda la producción se la debemos al hacha diabólica y esperemos que te haya gustado no, muy bien, felicidades de verdad bueno, a ver este mi querido tío Sombra ¿qué más tenemos? mira, tenemos una cantidad impresionante de preguntas esperemos poderle dar lectura a todas para empezar tenemos aquí a Daniel González que nos envía dos preguntas la primera dice ¿dónde podemos ver la programación? ¿y en qué arenas se presenta su empresa? bueno, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo fuera del país regularmente es en Europa y en Estados Unidos lo de todo por el todo sí y cuando yo lucho en cualquier función pues en las revistas especializadas vienen los carteles pero ahorita estoy luchando más en provincia en el Distrito Federal casi no estoy luchando y la segunda pregunta es dice que si alguna vez luchó contra o como compañero de Blue Demon Junior ¿y cuál es su relación con él? ahorita es buena es buena relación y pregunta si hay alguna posibilidad de que ambas empresas hagan un crossover para verlos luchar juntos bueno, hemos estado luchando juntos pero como te digo si yo hago mi función de todo por el todo yo invito a Demon y cuando él hace sus funciones de la NWA pues yo voy de invitado nunca hemos hecho una función empresa contra empresa ni nada porque casi es el mismo elenco claro sí, este bueno, a lo mejor te va a preguntar bueno, este cuate dónde vive porque no sabe que si nos hemos enfrentado Demon y yo y hoy tenemos buena relación me parece que es de California o algo por el estilo posiblemente aquí no nos dice de dónde es ajá seguimos las preguntas ahora de nuestro amigo Bruno Bernasconi de Venezuela dice aquí que en las fotonovelas del santo aparecían en primer lugar un chico que representó ser el hijo del santo esto es en el número uno luego apareció Bobby dos mujeres que hicieron el papel de Kira la maga blanca una tez blanca y una más morena ajá también estaba el joven del centro como dice el joven la pregunta es después de todo esto ¿quiénes interpretaron esos personajes y cómo se llamaban? ¿y qué ha sido de esas personas? bueno, yo creo que esas personas fueron creadas por la imaginación de José G. Cruz que fue el editor de esta revista y el único personaje real era el santo los demás eran personajes que José G. Cruz fotografiaba pero eran pues eran extras no eran realmente los personajes esos pues esas personas no sé quizás ya murieron que se yo porque en el caso de Ick creo que eran eran como 4, 5, 6 niños porque pues el niño crecía y no era el mismo Ick entonces bueno el personaje verdadero y real pues era el santo nada más y en la primera en el primer número es cierto en toda la historia es el hijo del santo ¿sí saben eso? sí, sí, sí efectivamente nosotros tenemos un blog subimos el primer cómic así es que llega al santo lo matan sí, le dan un balazo en el pecho y llega los delincuentes llega a su casa y está el niño preocupado así es y pasan 15 años cuando este niño se convierte en adolescente en joven regresa y todos los los malos dicen ¿qué haces aquí si ya te matamos? no, pues yo soy el nuevo y ese cómic lo pueden ver está ahorita en el blog de Bajo Las Capuchas BajoLasCapuchasMx.blogspot.mx ahí está el cómic el número uno en donde viene esta magnífica historia sí, lo conseguimos ¿cómo ves? y fíjate ah, y de hecho fue cortesía de Bruno Bernasconi de Venezuela fíjate qué curioso que eso fue en el 53 así es y la historia pues finalmente se hizo realidad ¿no? claro diferente pero pues ahora el hijo del santo es el nuevo santo ¿no? es el santo así es también pregunta dice que es muy es muy sabido que usted posee todas las fotonovelas de su padre desde el número uno hasta la última que si no ha pensado en reeditar dichas fotonovelas no, son historietas bueno, en México les llamamos historietas no, no he pensado porque yo pienso valga la redundancia que no quiero tener problemas yo ya con con la familia de José G. Cruz y creo que mi deber sería pedirles autorización y ¿me entiendes? claro yo las tengo las conservo y esas algún día van a estar en un museo que es donde deben de estar y eso yo creo que ya ya su éxito pasó y ahorita pues sería muy triste que fuera un fracaso reeditarlas y que no se vendieron te voy a decir una cosa no sé si sabes que se acaba de reeditar de toda la serie de Calimán y tuvo un éxito inusitado y la verdad es que mucha gente ha preguntado si hay un éxito si uno lo que pasa es que yo he tenido experiencias con la historieta en México con lo que yo he hecho claro y no ha funcionado a lo mejor lo que puede funcionar es que sea en color sepia y sea la misma estructura no sé que sea pero bueno eso podríamos de hecho eso tiene que ver con la siguiente pregunta que nos hace acerca del cómic del santo la leyenda de plata dice que él tiene los 20 números del cómic pregunta que por qué dejó de editarse porque nada más se planearon 20 números fue a propósito dice aquí el siguiente episodio contra los guardianes del Mictlán la cual nunca llegamos a conocer y nos quedamos sin saber cómo termina la serie pues se supone que en el 20 se supone que ahí debe haber terminado porque así lo planeamos y no sé lo del lo del Mictlán ya no no recuerdo si no salió o no recuerdo si ya no permitimos que siguieran porque habíamos nada más planeado 20 números que era una colección de 20 números claro qué opinión tiene en lo personal el hijo del santo sobre lo que le hizo José G. Cruz a su padre pues mira yo no soy quien para juzgarlos como adultos ellos tuvieron sus problemas creo que José G. Cruz hizo mal porque ganó mucho dinero con el santo fueron buenos amigos y por una diferencia por un pleito tonto a veces los seres humanos no medimos consecuencias y José G. Cruz pues que hizo suplantar al santo poner su nombre real en la revista y pues engañar al público publicando al santo sin máscara haciéndolo viejito yo creo que que José G. Cruz hizo mal pero bueno fíjate que eso lo platicamos hace dos programas así es sí estábamos analizando las fotografías de esto y vimos que el montaje no inclusive estaba retocado o sea era la apariencia para pegarle sí así es y pues fíjate no pasó nada porque el santo siguió siendo el santo y sigue siendo el santo entonces yo pienso que no debió haber sucedido eso fue triste que terminaron así claro pero a veces la ambición el dinero pues él debió haber compartido con el santo más y no lo hizo Carlos Luna el dinamita del foro el martinete y sitio del club santo el enmascarado de plata este pregunta acerca de del libro que salió justamente acerca de su padre que cuando irá a salir en otros países y cuál es el costo del libro bueno el libro lo que nosotros mostramos es se podría decir el boceto el boceto el prototipo el prototipo sí tiene un nombre pero bueno el prototipo ahorita el domi lo que estamos buscando ahorita es la editorial que tenga interés en sacarlo ya públicamente en editarlo hay que hablar con mina y el costo sería alto sería alto porque son es una son fotografías con mucha calidad el libro el papel la pasta todo claro sería algo de colección ¿me entiendes? pues que serán de entre en dólares pues que unos 60 dólares de 60 80 dólares que la verdad es un tesoro y yo digo yo creo que mucha gente sí haría un esfuerzo por obtener y yo creo que vale cada peso que este libro cueste sí es un libro que se ve muy bien hecho muy bien elaborado aparte tiene muchísimas muchísimas fotografías es un tesoro claro otra pregunta de Bruno Bernasconi dice que si filmara una película o un documental sobre la vida y obra del santo el enmascarado de plata pues sería interesante si lo he pensado sería muy muy interesante hacer una un documental con la vida del santo creo que que a la gente le gustaría mucho hay otra leyenda urbana que cuenta por ahí que ya se le habían acercado precisamente de Hollywood para hacer una película y que iba a ser interpretado por Bruce Willis todo estaba bien ya estábamos ya estaba yo este pensando en que me iba a gastar los dólares pero todo se vino abajo cuando me dijeron bueno Bruce Willis va a ser el santo le dije no espérame pues como que Bruce Willis claro pues si el santo soy yo así es no pero queremos que sea le dije no tú ponme a Bruce Willis de compañero o sea tú adorna la película con los actores que quieras pero el santo no lo interpreta nadie mejor que yo si yo lucho yo soy el nuevo el nuevo santo y ese fue el problema y me dijeron que no y sabes por qué no lo acepté porque yo viví una experiencia con la WWE cuando era WWF yo estuve trabajando con ellos mucho casi un año y ellos querían que yo formara parte de su elenco pero todos los contratos que ellos me entregaban pues yo fui listo porque nunca firmé nada sin leer obviamente pues no debes de firmar nunca nada pero estaban en inglés claro y pues no no entendía lo que decían cada una de las hojas entonces tuve que pagarle a un abogado aquí en México a un traductor y había una cláusula entre todo todo estaba bien pero había una cláusula que decía que ellos se convertirían en los dueños del del personaje no no así marca registrada del merchandising que existía no de la propiedad intelectual ah pasa ese término de propiedad intelectual era la clave para que ellos se quedaran con el personaje así es entonces mi abogado me decía diles que quiten esa cláusula y fírmalo y cada vez que yo les decía por medio de Víctor Quiñones no me decía no es que eso no lo podemos quitar y mi abogado me decía es que si tú lo firmas en tres cuatro años te van a dar una patada papá y el santo va a ser gringo claro y dije no pues no lo puedo permitir y por eso no me quedé en la WWE y cuando vino lo de la película pues pensé lo mismo dije si ahorita acepto que Bruce Willis sea el santo al rato ellos se van a apropiar del santo y eso es contra mi padre es contra mi patria y al rato al rato pasa lo que le pasó a Bozo Bozo el payaso pues era mexicano así es y si saben que acabó siendo un producto gringo así es entonces por eso tuve que ser tan cauteloso ya está la virgen ahora es china una más de Bruno dice que que oportunidad tenemos en Venezuela de que algún día nos visite y podamos por fin conocerlo en persona pues mira Bruno yo acabo de estar en Bogotá en el carnaval que se realizó en Barranquilla tuve la oportunidad de conocer al público de Colombia estuve en Perú también tuve oportunidad de ver al público peruano así es que mi querido amigo falta que tú me ayudes para que en Venezuela pues me inviten si no a luchar pues por lo menos a un programa de televisión a un festival alguna cosa en donde el hijo del santo pueda ser invitado y con mucho gusto para mí sería un gran placer estar en Venezuela y no sabes qué gusto me daría abrir camino luchístico por allá Bruno comienza a moverte para que te lleves al santo para allá yo creo que mucha gente estaría muy feliz métete ya tienes mi página Bruno yo creo que no sé si tengas mi correo este pero yo lo que necesito es que gente de esos países tenga interés en llevarme y hacer algo algo importante claro el Lucas bueno también pregunta acerca de reeditar las revistas de su padre que si continuará con la serie de cómics también pregunta acerca de la película y si va a haber un nieto del santo luchando en el ring pues lo estamos preparando tiene 12 años él va a ser si es él va a ser el elegido así es el verdadero nieto del santo pero esto lo va a decir el tiempo porque ahorita pues está estudiando ahorita tiene ganas pero también le gusta la música entonces no quiero forzarlo quiero que realmente él siente esa misma pasión que yo sentí que sea un buen luchador tiene que ser mejor luchador que el santo y que el hijo del santo así es sabe que el compromiso es muy fuerte y si y si él cumple con todas las expectativas adelante así es ya nos vamos no vamos a refrescar las gargantas regresamos en un instante todavía nos faltan otros detallitos pero déjame decirle al público para que no estés engañándolos tú refrescas las gargantas con tu traguito no con música eso es cierto con naranjada pero es un traguito de naranjada no piensen mal bueno no el otro día pedimos cervezas pero no nos han traído no no es cierto pórtense bien niños vámonos a música regresamos en un instante pues ya estamos de regreso aquí otra vez en Bajo las Capuchas perdón me acelere el tío sombra nos va a decir de dónde viene la música a ver viene santo contra las momias de Guanajuato está bien ya me callo que no es música que no es música de Gustavo César Carrión aquí ya es otro otro compositor y a ver qué más hay bien por lo pronto bueno esta esta es una pregunta que de Kenjiro hacia el testigo dice que le digamos al testigo que le pregunte acerca de su máscara y sin ofender por supuesto claro es que fíjate este santo que Kenjiro que es el cuate que te hace los muñequitos de santo como si fueran aventureros él tiene una máscara original de tu papá este resulta que esa máscara me la prestaste la prestaste hace como 20 años que te dije oye préstamela un mes y me dijiste no la voy a volver a ver y cuando te la regresé me dijiste me la regresaste sí claro que te la regresé ¿no? y todavía te dije oye que si no te lo hubiera regresado que me hubiera podido quedar con ella no ya no ya te fregaste ¿te acuerdas de esa máscara? sí lo que pasa es que bueno yo confié en que me la regresaras pero pues no todos son tan honestos como el testigo gracias gracias ah pues esa máscara ahorita la tiene Kenjiro y quiere saber que onda para mi era una muy especial más o menos sé que es de películas pero bueno cuál es tu opinión al respecto pero Kenjiro ¿tiene la máscara esa? tiene esa máscara o sea me la devolviste y después yo te la di no no sé cómo la obtuvo la verdad pero el chiste es que él tiene esa máscara se quedó ahí en tu casa de tu Yohualco ah pues habrá que verla mi querido Kenjiro la estamos buscando para ponerla está en el blog tiene unas cosas bastante interesantes y muy 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 padres tiene una capa dos máscaras y unos carteles bastante interesantes los estamos buscando para que los pudiera ver ah ahí van bueno este mientras la gente no nos escucha déjenme decirles que estamos viendo las máscaras originales del santo la máscara en cuestión es una máscara fabricada en 1971 por Ranulfo López la otra es de 1966 también fabricada por Ranulfo López este ahorita el santo las está viendo a ver este que nos comenta acerca de eso pero pues nada pues que si son mira la capa también está viendo la capa eso lo pueden ver lo pueden ver en el blog ahí teníamos precisamente ese material si están en el blog se llama pues mira lo más importante es que las conserven y que las tengan en un bonito lugar ¿no? así es exactamente y con eso bueno ya se contesta la segunda parte de Kenjiro que dice que le gustaría saber mucho que hay acerca de ella y que nos promete que no vuelve a pedir música no pues la verdad es que son máscaras muy importantes este como lo acaba de decir el santo esa máscara me la prestó ¿cómo llegó a manos de Kenjiro? no sé me hubiera gustado que se quedara conmigo la verdad una máscara una máscara maravillosa la cara del santo se quedaba plasmada o sea como que él la moldaba y cuando tú ponías esa máscara en un sitio pues más o menos que tuviera forma de cabeza se podía ver es más hay una anécdota acerca de una fotografía que te tomaron a una máscara de tu papá precisamente en tu casa en donde estaba en una no sé si una base de yeso y que no tenía figura ni nariz ni boca ni nada y de repente apareció con las sombras con ojos así es y eso ¿cómo fue? ¿cómo sucedió? ¿qué pasó? bueno la máscara no es o sea digo la máscara no es una máscara de tela esa máscara la hicieron en Televisa en un proyecto que yo tenía con Miguel Ángel Fox y es una máscara es un blue screen que se hace en yeso la cabeza y arriba con con ese polvo plateadito hicieron la máscara para que hiciera el efecto de que la máscara anda anda en el aire claro pero lo curioso es que la máscara o sea lo que es el rostro es puro yeso no tiene no tiene expresión no tiene nariz no tiene ojos no tiene boca y cuando la la fotografiaron precisamente fue un fotógrafo que tiene mucho tiempo que no sé de él Guillermo Mayón él él tomó esa fotografía y me habló Guillermo Mayón al siguiente día muy angustiado me dijo oye sácame de una duda me dijo la máscara esa de yeso tiene ojos le dije ojos le dije no no tiene ojos tiene las cuencas de los ojos o sea tiene es yeso así como si fueran me dice no es que tienes que ver la fotografía me dice estoy espantado porque yo me acuerdo que no tenía ojos y la foto sale con ojos con nariz y con con la boca con nariz y cuando vi la foto no era truco porque digo no de hecho todos lo comentamos ahí en la revista todavía estábamos elaborando bueno colaborando ahí cuando éramos un equipo cuando éramos una bonita familia muy bonito equipo que tiempo pues fíjate que en ese tiempo yo pasaba también por una situación difícil personal y y yo siempre le decía a un papá que me diera una señal yo le decía papá está bien lo que estoy haciendo ayúdame dime no sé y la foto lo que a mí me dijo la foto es que abriera los ojos porque los ojos de la máscara que salen en la foto tienen una expresión así tienen los ojos abiertos así es entonces cuando yo vi eso dije híjole pues que me quieres decir que abra los ojos claro eso fue lo que yo interpreté ajá y tengo la foto y tengo el busto la máscara y la verdad si fue algo así algo sobrenatural sinceramente de hecho esas fotos también la van a poder ver en el blog ahí ya lo tienen bueno ya yo tengo esa foto porque todavía éramos queridos en esa revista y ahí tengo la foto entonces ahí la van a poder apreciar o sea que ya no somos queridos en esa revista ahorita ya no ah bueno es más ni Mañón es querido en esa revista con eso les digo todo a ver también nos escribe Luis no hay más datos solo Luis dice saludos al hijo del santo que por qué no me has querido firmar mi máscara cuatro veces ni siquiera en la firma de autógrafos de la macroplaza en Tijuana bueno no sé qué máscara sea yo le pido mucho al público que me apoyen en no comprar piratería claro hay mucha gente que hace máscaras similares a la mía con la tela metálica ajá pero si yo firmo una máscara en primer lugar si te la firmo a ti Luis se la tengo que firmar a toda la gente que está en la fila si me explico entonces a mí créeme que me da pena a veces negarme a firmarles esos productos pero pero yo creo que no es correcto que que la gente esté fabricando cosas sin autorización ajá y también pues que ustedes no me apoyen en pues a lo mejor en comprar productos originales pero siempre les digo bueno no te firmo la máscara pero te firmo una playera un póster pero no lo tomes personal Luis no te enojes no te enojes Luis ya no hay quinto malo a lo mejor la quinta vez que nos veamos ya me voy a acordar de ti te la firmo Luis hay rivales que lamentablemente todo el dinero es para ellos y no se el santo hay varias familias que se mantienen de esto bueno hay otra cosa a ver yo tuve una experiencia en Tijuana con un vendedor de máscaras a mi un amigo me pidió una máscara firmada entonces yo en ese tiempo no tenía mi tienda y llamé a un mascarero y le dije oye dame una máscara mía si como no me la entregó y le digo este cuanto te debo ya es de cuenta digo no se cuanto en cuanto me la vendió pero me la vendió al precio que se la da al público y le dije ay pues esta muy cara me dijo pues en eso las vendo pero grosero se porto conmigo me dijo pues en eso las vendo y le digo bueno pero es para mi y que pues páganla es lo que cuesta y le dije mira en primer lugar te voy a decir algo lo menos que podrías hacer es regalármela claro lo menos que podrías hacer así es y y me dice porque se la voy a regalar porque yo no te cobro porque vendas mis máscaras así es o sea tú estás ganando dinero vendiendo mis máscaras con mi imagen y por lo menos me deberás dar un peso por cada máscara que vendes o por lo menos me deberás de regalar ahorita 50 máscaras para que yo eh haga uso de ellas como yo quiera ¿no? claro pero le dije no te preocupes ahí está le di el dinero completo que me pidió y como que él después dijo híjole tiene razón ya no me quería aceptar el dinero me dijo no pues quédese no aquí está tu dinero le dije nada más toma en cuenta que cada luchador que tú estás vendiendo le dije tú no les das nada a ninguno de mis compañeros ni a mí y eso no se vale le dije lo mínimo que podrías haber hecho es regalármelo y desde ahí dije voy a hacer mis propias máscaras voy a hacer mis productos y y voy a a tratar de que esta gente aprenda una lección ¿me entiendes? claro sí porque me lastimó mucho porque yo no me yo nunca les he pedido cuentas ¿no? y bueno eso fue en Tijuana precisamente sí bueno nada más para redondear este asunto yo quiero que la gente sepa pues evidentemente se está hablando de piratería ¿no? hay este una competencia desleal en ese sentido digo ahorita por ejemplo lo que es DVDs CDs son productos piratas que de alguna forma están manteniendo otras personas pero sin embargo a la gente que honradamente ha trabajado para poder sacar sus discos dígase cualquier músico cualquier grupo o cualquier película pues la verdad está dejando de percibir lo que es un trabajo ¿no? una, dos lo demás es este que pues las máscaras del hijo del santo las que él vende este, en su tienda las oficiales tienen calidad tienen unos moldes originales le están vendiendo algo que realmente vale la pena a ver vamos a seguir Hugo Rincón nos escribe para felicitarnos por el programa por los programas especiales del santo y María Eduardo pregunta ¿cuántas máscaras ha ganado el hijo del santo? y cuál es la la que más lo representa pues mira he ganado aproximadamente 42 máscaras en mi página que es www.elhijodelsanto.com.mx si entran a la página y buscan luchas de máscaras de cabelleras ahí viene exactamente el número aproximadamente 42 máscaras y cuál es la más me está preguntando cuál es la más importante híjole pues la verdad todas son importantes pero tal vez las que más trabajo me han costado que he estado a punto de perder y que han sido máscaras que después me no me arrepentí pero en el momento decía yo ¿qué estoy haciendo aquí metido? claro es la de Cato Kunli la de Cato Kunli creo que ha sido la más difícil la de la Super Parca la ambas en Tijuana la de Scorpio Junior pero yo creo que todas todas son la del Doctor Cerebro pero la más difícil sin duda es Cato Kunli aquí hay otra leyenda urbana ya sabe que yo siempre pregunto leyendas urbanas échale y este ¿qué pasó con Aristóteles? donde supuestamente pierde la máscara del Hijo del Santo bueno es que pierdo pierdo la caída por una confusión del anunciador porque era una ruleta de máscaras entonces todas las luchas eran a una caída excepto la final quien quedara al final pues iba a disputar una máscara en tres caídas no en una y pero no le explicaron eso al público por eso cuando no quiere decir que yo me dejara ganar por Aristóteles pero pero cuando yo expongo la máscara siempre lo voy a decir nunca lo he dicho siempre dejo que mis rivales se confíen porque se aborazan ¿me entiendes? entonces tú sabes ya de qué manera después tú tienes aire tienes fuerza y y tomas el mando de la lucha en esa ocasión Aristóteles me pone espaldas planas y me cuentan tres palmadas yo traté de votar no alcancé a votar y me gana la caída Aristóteles entonces la gente pues imagínate en Acapulco estaban arriba del techo gritando pues había ganado el de Acapulco ¿no? el de Guerrero que era Aristóteles claro y yo me quedé así como pues qué les pasa pues es una o sea todavía no acaba la lucha entonces la gente empezó a gritar fraude y yo lo que hice fue irme a mi esquina y esperar a que tocaran la campana para la segunda caída y la gente se enojó porque decían que era un fraude que porque yo había perdido lo que nunca le explicaron al público y muy mal hecho de los empresarios o del anunciador yo ni cuenta me di que no anunciaron que la lucha final iba a ser a tres caídas a dos de tres caídas ¿no? y la lucha siguió empaté y vino la tercera caída y bueno pues finalmente le gané a Aristóteles pero pero mucha gente me dijo es que el santo perdió pues sí, sí perdí pero perdí la primera caída ¿no? eso fue realmente lo que sucedió nada más como un refuerzo este no sé si te acuerdas santo digo eso pasó un poquito antes de que tú debutaras como luchador se hacían muchas ruletas de la muerte en el palacio de los deportes todas las luchas eran a una caída hasta la final siempre fueron a dos de tres caídas entre los últimos participantes es algo que siempre ha sido bien sabido eso era todo no y aparte pues lógicamente el hijo del santo firma un contrato antes en donde se especula bueno no se especula donde se se especifica así es ¿cuántas caídas y cuánto esto? entonces la gente eso no lo sabía no de hecho yo ni no recuerdo si el anunciador explicó eso pero yo pienso que no porque la gente sí se enojó y y yo me quedé si yo hubiera sabido que había perdido en una caída mira ¿qué haces? pues ni modo ya perdiste yo estaba tan confiado que me fui a mi esquina claro me fui a mi esquina a esperar la segunda caída ¿me entiendes? así es pero sí sí fue un escándalo y y este y el referee pues también dejó mucho que desear porque no nada más en esa caída sino en toda la ruleta como hacía calorcito pues creo que bajaba a echarse unos traguitos de cerveza aparte no y aparte pues era una lucha y es la verdad y digo pues también los los referees tienen que que tener los cinco sentidos bien puestos bien pues bien claro ¿no? porque si no cometen una tontería también y y come por un error de un referee por eso yo estoy en contra a veces de de exponer la máscara cuando hay referees así muy polémicos claro porque por la porque el referee no vio que te faulearon vas a perder una máscara no se me hace justo no 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 aparte por otro lado pues este estamos hablando que era una lucha hasta cierto punto de revancha porque la lucha en Guerrero fue contra Aristóteles segundo y la lucha en el torneo de cuatro caminos fue contra Aristóteles primero que era su hermano y digo no falta evidentemente el ídolo de Guerrero pues van a hacer lo posible para que gane sí así de simple bueno parece que hay más mensajitos sí aquí tenemos a Juan de Veracruz que pregunta ¿qué tal va la línea de ropa marca santo? bueno hay dos hay dos líneas una en Veracruz pueden verlo en las tiendas de Sears hay esta santología santología es una línea de ropa diferente a lo que yo tengo en mis tiendas es una línea más para chavos más ¿cómo se leen? más quiche será? más juvenil más juvenil claro eso es antología y en las tiendas que están en la Ciudad de México la ropa es diferente es más ¿cómo te diré? no está tan locochona claro más casual está más más casual más clásica qué sé yo pero va muy bien va muy bien ambas van muy bien gracias a ustedes gracias al público es más creo que tienes ahí este un modelo todos los días en la noche en la novela esta de Adrián Uribe Adrián Uribe que está en una novela él todas las noches saca una una camiseta diferente o algo algo que tiene que ver con la ropa y todo esto de santología o de la tienda así es bueno pues este como todo lo bueno tiene que acabar este con esto cerramos con broche de plata insisto en México la plata vale más que el oro esta serie de especiales y celebraciones este con respecto al santo y al santo incluyo al santo que tenemos presente aquí que insisto para mí no es el hijo del santo para mí es el santo gracias testigo no pues ya para muchos es que es que se lo ha ganado a pulso ya el público el público ya lo grita en todas las arenas grita santo 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 cada vez que usted se presenta así es como gritan santo santo y es alguien que yo conozco desde hace ya casi 30 años una estupenda persona un amigo que yo quiero que yo quiero mucho alguien que tiene un gran corazón y siempre siempre lo he dicho la verdad es que conocer al santo ha sido uno de los privilegios de mi vida estando yo aquí dentro del deporte de la lucha libre este e insisto es un honor haberte tenido aquí que hayas aceptado esta esta invitación este siento que digo a pesar de que tuvimos un programa largo pues se nos quedó corto para tantas cosas que se pueden este comentar y esperemos que próximamente pues ojalá y podamos repetir esta una entrevista contigo claro que sí voy a estar muy contento de regresar fue un placer estar con ustedes y los felicito de verdad por son un bonito equipo gracias ojalá sigan así y pues les deseo lo mejor pues muchísimas gracias este y bueno señores nos vamos el ánima de Coyoacán estuvo con nosotros muy 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 buenas noches abrazo de ojos y piquete ojos para todos el tío sombra espero que les haya gustado mucho este programa amigos y ahí al fondo el hacha diabólica este oye es mudo el hacha diabólica si no es que sabes que ahí en el en el blog deberías de ver como como saluda a la gente dicen que hasta miedo que bueno porque se me hace que si lo escuchan hablar les va a dar más miedo lo han escuchado reírse no no está está feo decían que era una especie de malclón del testigo el otro día nos tomamos una foto se puso una en mis máscaras y de veras a mí sí me dio miedo señores muchísimas gracias este y en esta ocasión evidentemente porque estamos hablando de un especial del santo no vamos a despedir con la frase de siempre sino vamos a despedir este al santo con una porra como siempre se le emocionaba en este en las arenas en todo el tiempo en el que nos estuvo deleitando con su lucha así también como al hijo del santo entonces este hacha diabólica y te pido que le pongas fade out en lo que hacemos la porra una dos tres santo 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 por hoy el combate ha terminado pero la batalla sigue los guerreros se reponen de este enfrentamiento para que la próxima semana vuelvan a su campo de guerra el cuadrilátero esto fue bajo las capuchas a lo que se hizo ¿por qué? Gracias.